Partieron por el centro, señor Domingo, en primer lugar, por el lado interior a corta distancia, Saif Aldín. Más abierto lo hace Esbelto. Este pareja, Saif Aldín, cabeza de ventaja, segundo Esbelto. Tercero por fuera, talón, tío, tío, cuarto, tengo suerte, quinto, señor Domingo. Sexto, Wish Win. Cuando comienzan a girar la curva de los mil metros, en la séptima ubicación, We Are. En la delantera, Saif Aldín, cabeza de ventaja, segundo Esbelto, tercero a un cuerpo y medio, tengo suerte. Cuarto a un cuerpo que a talón, tío, tío, quinto, Wish Win. Sexto, señor Domingo. En la séptima ubicación, We Are. Último, Oporto. Cuando comienzan a girar la última curva. Por los palos, Saif Aldín en la delantera, segundo Esbelto, tercero por fuera, tengo suerte. Cuarto a tres cuerpos, a talón, tío, tío, ya están en tierra derecha. Saif Aldín, cabeza de ventaja, segundo Esbelto, tercero por fuera, tengo suerte, cuarto a talón, tío, tío. En la quinta ubicación, Wish Win. Van a enfrentar los últimos 250 metros. Saif Aldín mantiene un cuerpo de ventaja, segundo Tengo Suerte. Por el lado interior, a corta distancia, a talón, tío, tío, pasa al tercer lugar, cuarto Esbelto. Van a enfrentar los últimos 100 metros. Saif Aldín mantiene un cuerpo de ventaja, segundo a talón, tío, 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 que a corta distancia por el lado interior. Saif Aldín, un cuerpo y gana Saif Aldín, a talón, tío, tío, tercero, tengo suerte. Cuarto, Cuidar. Quinto, Wish Win. Sexto, Esbelto. Séptimo lugar queda Oporto. En el último lugar, señor Domingo.